En la que se encuentra el hospital de San Aguntí, que hemos tenido conocimiento a través de los sindicatos, que hace unos días nos decían que no se iban a cubrir las plazas de médicos en urgencia, lo que esto sin duda año tras año vuelve a producir colapso en las urgencias y un grave estrés en los trabajadores. De forma y manera que nos sentimos capacitados para afirmar que la situación del hospital San Agustín de Linares solo le gusta al director general del hospital y a la delegada de salud, porque tanto los profesionales sanitarios como los ciudadanos nos trasladan el profundo malestar, las largas horas de espera en urgencia, las largas horas para ser recibidos por especialistas, porque durante el verano no son derivados al especialista, y también queremos denunciar que hemos tenido conocimiento por parte de los sindicatos que no se va a cubrir la plaza de ginecología, las vacaciones de ginecología y obstetricia, que también adolece este hospital ya de un otorrino que viene demandando ya desde hace tiempo, así como de servicios de pediatría, de médicos especialistas. Y afirmamos esto con preocupación, porque es verdad que la propia delegada de salud así lo afirmó, lo confirmó, que no había disponibilidad de facultativo y que era prácticamente imposible contratar a personal médico durante el verano. Entonces la siguiente pregunta o la reflexión que nos podemos hacer es ¿en qué circunstancias, cuál es la situación en la que se está contratando, tanto en Andalucía como en Linares, en el hospital, un hospital tan importante que atiende a tanta gente y que es todo un referente provincial, que situación laboral se está dando con estos facultativos, con estos enfermeros, que ninguno opta en el momento que puede, pide traslado de este hospital, con el consiguiente perjuicio que esto ocasiona tanto a nivel asistencial como de propia catalogación del hospital. Que carezcamos de los servicios mínimos es cuando mínimo preocupante para la ciudadanía y también para el Partido Popular que no entiende cómo año tras año se vende también la idea de que se cierran plantas, cualidad de mejorarlas, el año pasado concretamente tres, este año hemos tenido conocimiento de una y cómo también en el mes de agosto los quirófanos se quedan prácticamente inhabilitados porque solo se utilizan para urgencias. O sea, de los cuatro quirófanos que dispone el hospital San Agustín durante el mes de julio se cierra el 50% y en el mes de agosto se queda prácticamente a la mínima expresión por si Dios no lo quiera, pues se produjera cualquier tipo de urgencia grave o cualquier situación alarmante que lo requiriera. Nos preocupa mucho esta situación, estamos muy preocupados por todo lo que nos trasladan, por la situación de la sanidad en Andalucía y de forma muy especial en el hospital de Úbeda y de Linares que como todos ustedes conocen comparten dirección, por lo que también pedimos, entiendo que también se ha hecho desde el Partido Popular Andaluz la segregación de la dirección de estos dos centros referentes que atienden a tantas personas, pues prácticamente el 50% de la provincia. Eso en cuanto a Úbeda y Linares y luego hemos visto también como perfectamente, ¿no ha explicado Lina? Que Jaén ya por no tener, no tiene aire acondicionado, en qué manos nos quedamos, por favor no nos pongamos malos en verano. ¿Verdad? Entonces lo que pedimos con muchísima humildad, pero con muchísima contundencia es que los presupuestos vayan aumentando, este año han aumentado muy poquito, que vayan aumentando considerablemente las necesidades que la población establece, que se contraten estos profesionales que contribuyen a la mejor calidad y a la salud de las personas, que es lo más valioso que tenemos las propias personas y que en verano nunca más volvamos a tener que criticar el oscurantismo al que nos somete la consejería, que no nos dice ni siquiera el número de enfermeros que hemos contratado y algo que nos parece también muy grave que los propios sindicatos han dicho que desconocen, como es por ejemplo el incremento de las listas de espera y el no respetar los 120 días que establecen los protocolos de sanidad, que son como muchos los que hay que atender antes de los 120 días, sabemos que en algunas especialidades se están trasladando en el Hospital de Linares a mucho más de esos 120 días. Estamos deseando de que nos contesten de forma oficial y lo único que queremos es que esto funcione como un reloj y dar desde aquí públicamente las gracias a los profesionales que algunos llevan esperando la paga extra desde el año 2012 y que se están dejando literalmente la piel y el alma en atendernos a todos ahí, ojalá que no lo necesitemos de forma profesional a costa de su esfuerzo. Nos gustaría poner hoy aquí en relieve el problema sanitario a nivel andaluz, a nivel de nuestra provincia de Jaén y de San Agustín en Linares. Estamos otra vez en pleno ya campaña de verano y del plan de vacaciones de verano que la Junta de Andalucía ha vuelto a instaurar en nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Me gustaría decir que nosotros hemos solicitado al Parlamento de Andalucía visitar en todas las provincias de Andalucía hospitales y centros de salud para este mes de julio para poder comprobar in situ que ese plan de vacaciones, que todavía no conocemos ni datos reales y que le hemos pedido a la nueva consejera que si su gestión va a ser transparente, como ella dice, y se va a basar en el diálogo y en el consenso, que nos hiciera llegar ese plan de vacaciones para que pudiéramos comprobar que lo que ellos dicen de esas 17.000 contrataciones, de que se van a cerrar menos quirófanos, menos camas, va a ser una realidad, queremos ver los datos. A fecha de hoy no tenemos esos datos, no nos han pasado esos datos, con lo cual tenemos que seguir creyéndonos o haciendo profesión de fe de lo que ellos dicen y sabemos que no va a ser así porque ya los sindicatos están dando las señales de alarma de que nos vamos a encontrar con un verano caótico en nuestra provincia, en Jaén, lo veremos en este hospital, en San Agustín, lo vamos a ver a nivel andaluz. Nosotros lo que pedimos está muy claro, nosotros pedimos que el verano sea una oportunidad para el gobierno andaluz, pues para eliminar listas de espera, para avanzar en una mejor sanidad, en una mejor calidad y que no se convierta en, al final, un problema para los profesionales sanitarios como viene siendo en los últimos años. Los profesionales sanitarios, quiero recordar que en estos dos últimos años han sido los responsables de que nuestro sistema sanitario salga a flote, de que exista una mínima calidad y una mínima seguridad, a pesar de que ellos ya están denunciando que están llegando al límite de su capacidad para poder dar esos servicios y que cuando llega el verano, en vez de recompensarlo, lo que se le hace es volver a castigar porque la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, Susana Díaz, vuelve a cargarlos de trabajo y los obliga así a tomarse las vacaciones, pero el que se queda, se queda con una acumulación de tres cupos, con enfermeras solas en plantas, lo hemos visto y lo hemos vivido en el verano pasado y nosotros queremos denunciarlo para que en este año no se vuelva a producir, pero como he dicho, me temo, mucho me temo que lo vamos a volver a ver porque hoy, leyendo la prensa esta mañana, desgraciadamente, volvemos a ver cómo en el Ciudad de Jaén, el médico quirúrgico, hospital de referencia para toda la provincia de Jaén y el materno infantil, nos encontramos con que no tienen aire acondicionado. Desde el jueves pasado hasta esta mañana no tienen aire acondicionado y vuelve a pasar, pasó el año pasado y vuelve a pasar este año. No. ¿Y por qué pasa? Porque es un hospital viejo, porque son maquinarias viejas. Nosotros le pedimos a la Junta de Andalucía que de verdad escuchen a los ciudadanos de Jaén, que escuchen a los ciudadanos linarenses porque se están manifestando ya en las calles pidiendo, pidiendo una mejor sanidad y lo pedimos, pedimos que eliminen las camas triples, pedimos que tengamos una unidad de ICTU, pedimos que tengamos una unidad de hemodinámica 24 horas y en San Agustín, yo cuando he estado mirando y he estado viendo, hasta hace muy poquito tiempo no se estaban cubriendo en San Agustín los permisos por custodia, por guarda de galdunmenor. Una persona se pide una rebaja de la jornada laboral, no cobra por ello porque no le pagan esa jornada, pero no contratan para sustituir a esa persona que sea pedido de acuerdo con la misma normativa de la Junta y del SAT. Nos lo contratan y cargan al resto de profesionales para que cubran a ese profesional. Nosotros pedimos que en el hospital de San Agustín queremos saber, y se lo pedimos desde aquí a la delegada territorial, qué ratio de enfermeras va a haber este verano para cubrir San Agustín en las diferentes plantas, qué quirófanos se van a cerrar en el hospital de San Agustín, qué consultas de especialidades no van a funcionar en el mes de julio, en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Esos datos nos los tienen que dar de forma oficial. No podemos estar esperando a que empiecen a pasar los meses y los sindicatos de los profesionales sean los que nos tengan que pasar los datos de la realidad de la sanidad en Andalucía y de la realidad de la sanidad en Linares. Eso es lo que le vamos a pedir y lo que le estamos pidiendo en el día de hoy a la delegada territorial Teresa Vega, que nos dé los datos reales, que queremos ver la transparencia y que queremos que en este verano se convierta de verdad en una oportunidad y no haya un cierre vacacional como todos los años. Se lo piden los profesionales, los profesionales, se lo piden los sindicatos y las organizaciones sindicales representantes de esos profesionales. Y se lo pedimos nosotros, el Partido Popular, no por denestar la sanidad, sino por mejorar la sanidad de calidad a los linarenses, a los jiennenses y a los andaluces.